hola mi gente les hablan de vanessa cruz fotografía y los voy a invitar aquí a mi casa a armar mi estudio les estoy grabando como tipo documental o sea definitivamente no me vieron con los pelos de grega porque ya me bañé pero no he tocado nada en mi casa está exactamente como la dejé anoche con mi reguero de vinil mis flash que todavía no puedo hacer ni reviews ni nada nuevos el reguero de sudaderas por todos lados el trabajo que hice anoche y bueno son mi máquina que lo que hice fue apagarla y aquí donde ven esto con todo y sacando así si su penthouse al mar mi estudio fotográfico y bueno lo primero es que hay que traer las cosas claro si yo tengo mis cosas acá en este otro cuarto aquí tengo mis luces y mis estantes y como lo estoy agarrando ustedes en la mano derecha pues vamos a llevar todo esto con la izquierda para arriba y les digo que este vídeo va a ser super largo pero quiero compartir con ustedes una vez más porque ya he hecho en otras ocasiones hace muchos años ok hace muchos años ya había hecho así como hacer un estudio en lugares súper mega pequeños a la verdad y bueno pues aquí tengo los estantes las barras y una de las sombrillas pero tengo más cosas aquí tengo el otro bultito que va para arriba y de una vez me voy a llevar una de estas almohadas que tengo que subliminar para que no se me olvide rato porque prácticamente tengo pensado aunque ya casi es mediodía so perdí una mañana completa que quiero hacer otros retratos y en la tarde también tengo una sección tengo que estar a las 5 bueno tengo que apurarme entonces bueno ay sí sí casita mi mamá mi regularmente yo estoy llena de trabajo gracias a dios pero eso no quita el cansancio que siempre tengo y que siempre me quedo sin tiempo ¿verdad? regularmente ahí me quedo dormida so yeah ok so voy a tener que ponerlos ustedes en algún lado para poder entonces usar mis dos manos ok y ya se cayeron no me miren mis chichos esta es mi primera ropa de pose no sé yo no soy muy buena en el fashion pero acá tengo lo que es el día y en el suelo tengo tres fondos como pueden ver uno es negro uno es blanco y el otro es azul turquesa definitivamente 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 necesito más fondos pero cuesta mucho dinero lo primero que tengo que hacer es limpiar toda el área que está allá son vamos a limpiar y se cayeron una vez más este teléfono tiene instante pero miren como me miren no es el mejor ángulo así que vamos a ver como le hago me voy aquí ok aquí Ya tengo el espacio Y lo que se puede hacer Y ahora Vamos a ver Qué fondo uso primero Me voy a llevar el azul turquesa Algo que Creo que no se usa mi servido Lo compré para Para una Sección De Ah, por cierto Este es el Savage Sin mes Para todo Eso les decía Que lo compré Para una sección De niña Me voy a llevar el dinero El problema que voy a tener Es que a Cici Es que a Cici voy a tener Que ir a ponerla Arriba Con su mamá Porque Cici le gusta Estar mucho jugando En mis fondos Y Menos llena de pelos Porque es gato Entonces A ella no le va a gustar Estar encerrada Pero La gordura La voy a tener que encerrar Porque si no Empieza a jugar con el fondo Estos estantes Llevan conmigo Alrededor de Ocho años Les he sacado El jugo Ya casi no quieren Ni funcionar Pero todavía Los sigo usando Cosita Mal Se van a tener que ir a encerrar Creo que los voy a pasar Conmigo Acá Y abrir las cortinas Por lo mientras Y se me cayó Ah Por cierto Estoy grabando Con el Iphone 11 Claro En el Selfie mode Y oyen Así Si que anda bien En el carete Pero Ya la voy a tener que encerrar Ok Aquí me miran Ay Me voy a tomar una foto Porque me salgo Bien bonita Aquí Ahí va un pelo De Sisi Ay Sisi Ay Para la sección Voy a usar unos lentes Que compré Grises Nunca Salgo bien Cuando uno toma la foto Así se me vira Agar Y muy grande Pero de lado Si Seguimos Pues como les decía Estos estantes Los compré hace mucho tiempo Años Y hay uno Que se me rompió Tuve que repararlo En fin Fue buena compra Creo que gasté Como 150 dólares Como en el 2013 ¿O en 12? 13 Creo 13 si Y bueno Esto Es de ¿Cuántos pies? Creo que son Se puede poner De 10 pies De ancho Si no me equivoco Por ahí pueden ver A Sisi Jugando con un Q-tips Su favorito Y Tiene A, B y C Pero en esta ocasión Solamente vamos a usar A No A, B, C y D Vamos a usar A B Y C Y C No No B, A Y por qué Tiene dos Y por qué tiene dos Bueno No sé Tengo que usar El D Porque el D Tiene Ese hoyito A lo último Y ese no Ok Ahora sí Vamos a Meter el fondo aquí Por cierto Que voy a pasar Más trabajo De lo que estoy pasando Esto es para que vean Cómo Se mira uno Haciendo todo En el trabajo Que pasa Si Nada más la puntita Le pusiera Listo A veces A veces las cosas Parecen imposibles Pero Solo necesito No levantar La pierna En el trabajo No levantar Al agua En el trabajo En el trabajo De lo que pasa Lo que pasa En el trabajo De lo que pasa Lo que pasa Boat Este es el momento donde tengo que llevar a Sissi para arriba. Porque cuando yo jale el seamless paper para abajo, ella se va a trepar encima. So, voy a llevar a Sissi para arriba. Y ella va a empezar a llorar. Cosita. Saluda a la cámara. Cosita. Mira, se desespera porque a ella le gusta estar ahí en la ventana. Ya vengo. Cosita. Ok, so, ahora sí los tengo que quitar de ahí porque si no, no me van a ver. Ush. Este es un hueco. Este no es el mejor ángulo. Pero van a poder ver un poquito ahí. Ay, ahí están los chichos para afuera. Lo que me gusta de este papel, de estos fondos de papel, es que prácticamente son reusables hasta el punto donde ya definitivamente ya no puedo más. Y como subo la estante sola, bueno, pues. Ya vamos a ser hecho maniáticos, ya no. Con el paso de los años. Y ya vamos a ir mal. Y ahí vamos. Y luego le preguntan a uno que por qué uno cobra caro la sección, según por quien le quise sepa lo cobra caro. Y ya va. Y ya estáis. Y ya estáis. ¿Listo? ¿Dónde se impongo que se va a decir? Y ponen luces de acá Para que ustedes me vean Agarre que sea un poquito tricky porque si no se viene todo el fondo para abajo. Yo me tengo que preparen algo para ponerle un pisto aquí arriba. Subirme en algo rápido. Antes que se venga todo el fuego. Ahora lo estiramos. Y listo. Aquí ya tenemos. Ahora yo le pongo unos pedacitos de tape. Mientras le puedo poner las chanclas. Y aquí está el fondo ya. Torqueza. Y bueno pues. Ahora tengo que. De este lado. Ahora tengo que armar mis luces. Y aquí dejo mi primer video. De casi 20 minutos. Ojalá no se aburren. Simplemente no quiero editarlo. Para que vean las cosas como son. Y no como quise enseñárselas. Ok. Así que esto es todo mi gente. Les habla Vane de Vanessa Cruz Fotografía. Parte 1. Bye.